Realmente lo que quisimos llevar es un mensaje positivo a la sociedad y decirle que no hay barreras entre ninguno de nosotros, no hay color, no hay raza, no hay clase social ni cosa que nos divida. Somos todos unos hermanos de otros y por eso pedimos para este mundo paz sin fronteras. Esto que dice así. No se pierde la paciencia, si se usa la conciencia y le arma el corazón. Si no importa lo que piensas, que no haya diferencia con la raza o el color. Si al final somos iguales, aunque en diferentes niveles sociales. Para olvidar ya los conflictos y un héroe en nuestras banderas, para que se escuche en mi tierra. Paz sin fronteras, que escucho un grito donde quiera, para que termine la guerra, el sufrimiento y el dolor. Paz sin fronteras, que escucho un grito donde quiera, para que termine la guerra, el sufrimiento y el dolor. Paz sin fronteras, que escucho un grito donde quiera, para que termine la guerra, el sufrimiento y el dolor. Paz sin fronteras, que escucho un grito donde quiera, el sufrimiento y el dolor. Paz sin fronteras, que escucho un grito donde quiera. Para que termine la guerra, para que termine la guerra, el sufrimiento y el dolor. Paz sin fronteras, que escucho un grito donde quiera, para que termine la guerra. Paz sin fronteras, que escucho un grito donde quiera, para que termine la guerra. Paz sin fronteras, que escucho un grito donde quiera, para que termine la guerra. Paz sin fronteras, que escucho un grito donde quiera, para que termine la guerra. el sufrimiento y el dolor, más sin fronteras, escucho un grito donde quiera, un palo unido que hoy agrega la esperanza del amor, más sin fronteras. Porque queremos un pueblo unido, un pueblo que se levanta, sin importar raza, color o las banderas, un pueblo que en medio de la felicidad mantenga la fe, la unión y la lucha por un mejor Puerto Rico, más sin fronteras. Y querido Puerto Rico, señores, nos dimos la paz para esta tierra, que se sienta. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, esta es una noche espectacular, el viento está riquísimo, ¿verdad que sí? La verdad que quédale gracias a Papito Dios, porque las cosas han salido como tiene que ser. Ayer no trae llovina, pero eso era para asustarnos. Eso era para ver si la gente estaba despierta y estaban ahí pendientes. A ver si habían traído otra sombrilla. Está bien, también. Gracias. Gracias.